En este vídeo vamos a hablar del procesado en blanco y negro. La verdad es que una fotografía cambia muchísimo en función del revelado que se le aplique. Y aunque hay fotografías que piden a gritos un revelado concreto, hay muchas otras que nos harán dudar. Así que necesitamos saber qué debemos mirar y preguntarnos para tomar la mejor decisión. Cada fotografía es un mundo, así que la única manera de saber si deberíamos procesar una foto en blanco y negro o en color es haciéndonos una serie de preguntas. La primera de todas ellas es... ¿Es el color importante en nuestra fotografía? Evidentemente tenemos dos respuestas posibles, sí y no. Si decidimos que el color no es importante en nuestra fotografía, deberemos hacernos otra pregunta. ¿Aporta algo a la imagen? Puede darse el caso que, pese a no ser algo importante en la fotografía, el color aporte cierta información que tras la conversión al blanco y negro se pierda, por ejemplo, un ambiente o un entorno concreto. Por eso, si la respuesta es afirmativa, deberíamos revelar la fotografía en color, y si es negativa, en blanco y negro. Volviendo a la pregunta inicial, si decidimos que el color es importante dentro de nuestra fotografía, deberemos hacernos otra pregunta. ¿Es el color protagonista? Es decir, ¿es el color el centro de atención de nuestra imagen? Hay dos elementos principales a los que el color puede robar protagonismo. El primero es el momento captado, es decir, la escena que te impulsó a hacer la fotografía. El segundo son elementos propios de la composición, líneas, texturas, espacios vacíos, ambos pueden quedar ocultos ante un color demasiado protagonista. Si la respuesta es negativa, deberemos, como en el caso anterior, preguntarnos si el color aporta algo a nuestra imagen. De nuevo, si creemos que sí, deberíamos procesarla en color, y si opinamos que no, deberíamos hacerlo en blanco y negro, para evitar distracciones. La última pregunta que deberíamos hacernos es, en el caso de que el color sea el protagonista de nuestra imagen, ¿de verdad debería serlo? En el momento de hacer la foto, nosotros, como fotógrafos, deberíamos haber elegido a qué queremos hacer la fotografía. Un momento, una mirada, un paisaje... El color es el protagonista de nuestra fotografía, pero ¿de verdad debería serlo? ¿Los elementos que quedan escondidos tras el color son realmente secundarios? Si creemos que el color debería ser el protagonista de nuestra foto, evidentemente la mejor opción será procesarla en color. En caso contrario, deberíamos revelarla en blanco y negro. Si el esquema anterior no te ha ayudado a la hora de escoger entre blanco y negro o color, hay otra pregunta que te puedes hacer. ¿Para qué es la fotografía? Si la imagen en cuestión se enmarca dentro de una serie fotográfica realizada en blanco y negro, seguramente no haya espacio para una imagen en color. También puedes preguntarte qué función tendrá esa imagen. No es lo mismo publicar tus propias fotografías en tu propio blog o página que utilizarlas para ilustrar un artículo, como fondo para cualquier web o simplemente para entregarla a un cliente. ¿Bajo qué circunstancias y con qué equipo? Es muy importante hacerse esas dos preguntas porque el color puede variar muchísimo en función de estas dos variables. Hay cámaras, especialmente aquellas que son de gama muy baja, que no suelen tener una gestión del color muy buena. Además, hay iluminaciones con fuertes dominantes del color que pueden ser imposibles de arreglar incluso con el procesado, a no ser, evidentemente, que las reveles en blanco y negro. Por otro lado, la escala de grises puede ser una buena alternativa cuando fotografiamos con muy poca luz o en situaciones lumínicas complicadas. Si todavía no has decidido qué revelado favorecerá más tu imagen, solo te queda una opción, probarlo. Convierte la imagen al blanco y negro y analiza qué aparece y qué desaparece. Por ejemplo, lo que yo quise capturar cuando hice esta fotografía era ese rayo de luz caprichoso. Con el color, creo que la vista se dispersa un poco por las flores y las hojas verdes. Al convertirla al blanco y negro, la atención se centra más en el rayo de luz, justo lo que yo quería. En esta, en cambio, quería intentar captar el ambiente general que hay en un cementerio, tranquilo, atemporal. El color me alejaba mucho de estas sensaciones. El blanco y negro era la mejor opción. El truco está en comparar ambas versiones y ver cuál se acerca más a aquello que buscabas cuando hiciste la fotografía. Y no olvides que, en función de cómo trates los colores por separado, hay infinitud de maneras de revelar una fotografía en blanco y negro. No hay ninguna regla escrita sobre este tema, porque cada fotografía pide un revelado específico. Con el tiempo, la experiencia y el hecho de ver muchas fotos, terminarás por desarrollar tu propio criterio que te ayudará a tomar la decisión entre el color y el blanco y negro de una manera más rápida y más acertada. La única manera de saber si tienes que retocar una fotografía en color o en blanco y negro es analizando la imagen en cuestión para averiguar la importancia que tiene el color dentro de la composición. Muchas cosas pueden ayudarte a tomar la decisión. La función de la imagen, si forma parte de una serie, las circunstancias que se dieron cuando la tomaste. Como última opción, siempre podrás hacer la prueba y ver qué te aporta el blanco y negro. Recuerda que no hay ninguna regla escrita y que al final el revelado de una fotografía es algo muy subjetivo de cada fotógrafo.